El astronauta estadounidense Frank Rubio comenzó hoy una visita oficial a El Salvador. Para mí es un gran honor poder representar este país y este pueblo. Frank nació en Los Ángeles, California, y cuando era un bebé, debió viajar a este país junto a su madre Mirna Argueta. Fue en el puerto de la Unión donde pasó los primeros cinco años de su vida y aprendió el español. Lo que más siempre me acuerdo es el tiempo con mi abuela. Ella era profesora y caminábamos junto a la escuela. El 21 de septiembre del 2022, el también piloto de aviones y médico llegó a la Estación Espacial Internacional para realizar una serie de experimentos. Luego de una avería en la nave que lo traería de regreso, debió pasar 371 días en el espacio, lo que lo convirtió en el estadounidense con más tiempo viviendo en cero gravedad. Y el récord de ver es que es un gran honor, no fue planeado. Estudios orientados a comprender cómo los vuelos espaciales de larga duración afectan la fisiología y la psicología humana. Ahora Frank Rubio llegó al país más pequeño de Centroamérica con una nueva misión, promover la ciencia y la tecnología. Su objetivo es que los jóvenes emprendedores se inspiren en sus logros. Algún día la juventud salvadoreña pueda también explorar el espacio. Claro que sí, puede inspirar a cualquier salvadoreño, y no solamente los salvadoreños, sino mucha gente en el mundo. Hacer adelante a cualquier cosa que se proponga uno puede lograr. Y es que la carrera espacial de Rubio apenas comienza, ya que ahora es uno de los candidatos para regresar a la Luna o ser de los primeros hombres en pisar el suelo del planeta Marte. Si Dios quiere, sí voy a poder contribuir en esa parte. En Antiguo Cuscatlán, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.